Hola, mi nombre es Yulik Sapeña, consultora de proyectos de la empresa Sinertech. El día de hoy nos encontramos en nuestro punto de fabricación número 2, donde para nosotros es grato mostrarle uno de nuestros equipos líderes en el mercado. Se trata en este caso de nuestra planta Bio Box, una de nuestras plantas para tratamiento de aguas residuales más compactas del mercado. Esa planta se encuentra fabricada con su estructura en acero al carbón y láminas en fibra de vidrio. También se puede fabricar completamente en acero inoxidable y fibra de vidrio. Esta planta está fabricada con medidas estándar, tienen un ancho de 220, un alto de 230 y un largo total de 11 metros con 60 centímetros. ¿Para qué? Para facilitar todo el tema de exportación logística. En su parte interna, esta planta se encuentra compuesta por tres cámaras. La primera cámara, que sería una cámara de nitrificación con paneles lamelares, y en la parte interna cuentan con unos platos difusores de areación. Nuestra segunda cámara cuenta con clarificación y desnitrificación ascendente. Y la tercera y última cámara es nuestra cámara de perfeccionamiento, la cual te va a permitir reutilizar el agua en un 100% con calidad triple A. Esta cámara cuenta con nuestras interconexiones de fluido de agua en PVC, sistemas de filtración, desinfección UV, nuestro sistema MEDO, dosificador peristáltico, y nuestra caja de control fabricada con normativas RETIER. No solo nuestra caja de control se encuentra fabricada con normativas, sino que todos nuestros equipos están fabricados bajo normativas nacionales e internacionales, lo cual le va a permitir el excelente funcionamiento del equipo y cumplir con tus requerimientos. Recuerda que Sinertech tiene la solución innovadora para tu proyecto. ¡Contáctanos!